Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Le deseo una agradable visita. La esperada serie KZL Goncalar, protagonizada por Ozgun Amal y Ozkan Deniz, ya se ha hecho un nombre entre las producciones más destacadas del mundo de las revistas. El costo del episodio, que apareció junto con la realización de los ensayos de lectura de la serie, fue impresionante. Con esta cifra de 15 millones de liras, KZL Goncalar logró fácilmente el título de la serie de televisión más cara de Turquía. Este proyecto, en el que Ozgun Amal y Ozkan Deniz se unieron, estaba haciendo esperar con impaciencia a sus fans. Ozgun Amal, quien regresó a la pantalla nuevamente después de nueve años, apareció frente a la audiencia esta vez junto con Ozkan Deniz. La armonía del dúo y la alta calidad de producción de la serie ya han sido suficientes para entusiasmar a los fanáticos de la serie. Con el inicio de los ensayos para la lectura de la serie, se anunció que el rodaje también comenzará a finales de este mes. Se espera que los tiroteos que se realizarán durante este proceso dejen una huella en la historia de la televisión turca. En particular, se cree que KZL Goncalar atraerá la atención con un gran equipo de producción y escenas visualmente ambiciosas. Sin embargo, la mayor sorpresa se vivió cuando se reveló el costo de los episodios de la serie. Con una cifra de 15 millones de liras, los brotes rojos han establecido un récord en la historia de la serie turca. Esta cifra revela el tamaño de los recursos invertidos en la serie y el reclamo de los productores. A pesar de este alto costo de la serie, se sabe que los productores y actores también tienen una gran expectativa. Los Red Buds, que el público también está esperando ansiosamente, ya han comenzado a hacerse un nombre y se están preparando para firmar una gran historia de éxito. Se espera que KZL Goncalar, que se cree que llama la atención tanto por el contenido de la serie como por la calidad de la producción, bloquea la audiencia en la pantalla. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo vídeo.